Muy buenas tardes, bueno agradecemos primero que todo la presencia de la psicóloga Cintia Moya a la cual pues hemos invitado para conversar así rápidamente, yo sé que usted está muy ocupada y más bien le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado este día aquí sabemos de las múltiples ocupaciones y ahora como mucha gente no quiere salir entonces le agradecemos mucho ¿Cómo estás Cindy? Bien usted ¿Todo bien? Bien por dicho Cindy, si nos centramos en qué implicaciones a nivel personal, familiar y social se puede dar con esta situación del coronavirus Primero que todo, la mayor preocupación en este momento es la parte económica porque muchas personas están perdiendo su empleo y no es lo mismo estar en aislamiento una familia que tiene su salario y no es lo mismo estar en aislamiento una familia que iba saliendo con el día a día entonces en estos momentos es donde las crisis sacan o lo mejor o lo peor de la humanidad y esperaríamos que saquen lo mejor en nosotros ¿verdad? y es que si sabemos que el vecino está pasándola mal y nosotros no podamos ayudar y solidarizarnos con ese vecino desde la parte económica por otro lado, la violencia intrafamiliar y las llamadas de mujeres han aumentado porque hay mujeres que están en aislamiento, en cuarentena con su agresor y esto ha hecho que aumente la violencia intrafamiliar y violencia que están viviendo también los niños porque no están yendo a la escuela entonces es otra cosa que nos tiene un poco alarmados a nivel familiar, todas estas situaciones, si tenemos problemas económicos y hay violencia intrafamiliar por supuesto que van a aumentar los problemas en salud mental, los problemas emocionales y a nivel personal tenemos que lograr encontrar un equilibrio donde entender que el miedo es una emoción funcional porque nos permite cuidarnos, nos permite decir ok, tenemos que tomar las medidas que nos están diciendo el ministro de salud, el presidente de la caja, el presidente de la república y quedarnos en casa porque ese es nuestro deber, porque ese es un trabajo esencial para cuidar de nosotros y de los demás y tomar todas las medidas, pero si ese miedo se convierte en pánico que el pánico es un miedo excesivo, entonces más bien vamos a tener trastornos de ansiedad trastornos obsesivos compulsivos con la limpieza y eso va a alterar nuestra salud mental o si por el contrario estamos con el síntoma de a mí no me va a pasar nada y no tenemos nada de miedo y ponemos en riesgo así anda mucha gente como nos regañaron a Pérez Celedón, porque la gente piensa que a ellos nunca les va a pasar y esto lo que hace es que no se ponen en riesgo solo ellos, sino que ponen en riesgo a toda la población Este cambio tan abrupto, como ha hablado usted ahora, sentirse sin dinero de la noche a la mañana es algo duro, ¿verdad? Sí, y hay una frase muy bonita que es, no es lo que nos ocurre, sino lo que hacemos con lo que nos ocurre entonces ahí es donde o logramos crecer en medio de la crisis, porque al final la crisis es un proceso de adaptación y cambios, o nos quedamos perdidos en la crisis Sí, cuando yo le digo nos quedamos sin dinero es porque mucha gente ha perdido su trabajo ha perdido su trabajo, o los dejaron a la mitad, que es desajuste ahí salarial Ahí es donde nos toca la solidaridad, por ejemplo, si sabemos que en donde vivimos hay productores comprarle a esos productores, si sabemos que tales servicios los podemos obtener de las pequeñas empresas de la comunidad, aprovechar y utilizar los servicios de la comunidad que las empresas, la mayoría, ojalá puedan hacer entregas express, ¿verdad? y empiecen a buscar medidas para salir adelante las personas que del todo no tienen esa opción, pues ya a nivel de gobierno, ¿verdad? se están haciendo diferentes trámites para ver cómo se les puede ayudar, ¿verdad? pero entrando en un trastorno ansioso donde pensamos que no vamos a salir de la crisis lo que hacemos es hundirnos más en esa crisis, ¿verdad? y empezar a atraer más problemas, como los problemas de salud mental que es lo que no nos estamos dando cuenta se están tomando todas las medidas a nivel físico pero todavía se nos están quedando las instituciones debiendo el acompañamiento en salud mental que es súper importante ¿Qué recomendaciones, ya para ir finalizando, daría usted? usted dijo algo, un tema muy importante los niños están en su hogar el esposo está en el hogar y sí no deja de complicar a veces la situación no en todos los hogares pero usted hablaba ahora de agresiones y sí, sí se están dando Sí, están aumentando las llamadas es muy importante y yo creo que lo digo en todas las entrevistas y no me cansaré de decirles la estructura y las rutinas es muy importante que entendamos que es un trabajo en equipo que tenemos que hacer donde tenemos que tener unas rutinas claras donde tenemos que todas las veces que nos habíamos quejado que no teníamos tiempo para estudiar algo para acomodar algo de la casa ese es el momento donde desde casa podemos aprender temas nuevos podemos empezar a emprender un nuevo proyecto porque muchas veces las crisis nos hacen crecer si las sabemos aprovechar podemos hacer esa conexión tan importante con nuestros hijos, con la familia porque es un tiempo entonces donde estamos en familia y lo más importante es que estemos conectados sanamente y empecemos a trabajar en equipo por el bien de todos los miembros de la familia Cindy, le agradecemos mucho, sinceramente con mucho gusto algún mensaje más, con demasiado gusto entender que el quedarse en casa es un trabajo esencial es un trabajo esencial que podemos hacer de una manera muy sencilla estando en casa con las personas que amamos y cuidándonos los unos a los otros muchas gracias Cindy, muy amable conversábamos con Cindy Moya psicóloga aquí en el Cantón de Pérez Celado psicóloga aquí en el Cantón de Pérez Celado